¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu límite? No hay. Yo quiero hacer comedia, quiero hacer cine. Es más, a mí por eso me gusta que digan ojitos de huevo comediante. Yo te decía, yo trato de ser un híbrido entre la vieja escuela y la nueva. Disfruto mucho tanto la vieja como la nueva escuela. Creo que todas tienen su parte valiosa. Me parece muy estúpido que quieran pelearse las nuevas generaciones que el estandopero y el comediante. La verdad es que la comedia no pasa de moda, las herramientas sí. Entonces, a mí me gusta ser un comediante completo. Me gusta cantar, me gusta imitar, me gusta bailar. Tengo un guitarrista en el show, me gusta la herramienta del estandop, me gustan los chistes. Pues yo quiero hacer de todo, mi querido Gus. Quiero producir, dirigir. Eso que tú dices, ahí está Stevie Wonder, todos han sido en la música, pero yo quiero ser el ciego que triunfe en la actuación, en el cine, en la producción, en el teatro, en la comedia. Todo eso. Quiero hacer absolutamente todo. Producir, dirigir, escribir, cantar, grabar un disco, dos, tres, cuatro. Neta, no hay límite. Estás pensando a lo grande y quien piensa y sueña a lo grande merece que se le cristalicen, se les materialicen sus sueños. Muchas gracias. Yo espero que se cristalicen bonito y no de ese cristal del que deja todo mal. Pero la verdad es que sí, es bien padre de tener. Yo sí sueño con Hollywood. Yo sí sueño con hacer cosas, con grabar en Latinoamérica, en Perú, en Chile, en Costa Rica, en donde sea El Salvador, Guatemala, Argentina, en España. Me encantaría hacer muchas cosas, filmar, no dejar de hacer esto que tanto amo y que sobre todo mi hijo entienda que papá es feliz porque hace lo que ama. Oye, y ya sabes cómo somos la sociedad. Entonces, cuando son novios, ¿cuándo se casan? ¿Cuándo se casan? ¿Cuándo tienen un hijo? ¿Cuándo le das un hermanito a tu hijo? Entonces, yo no puedo traicionar a mi sociedad y tengo que preguntar, ¿cuándo le vas a dar un hermanito a Ariel? Pues mira, la tarea ya la estamos haciendo, pero pronto, que ahora sí que la vida nos... Yo creo que poco a poco se va poniendo uno listo. Sí quisimos tener como el espacio para que él disfrutara a sus papás, para nosotros disfrutarlo a él y sí, a lo mejor en unos dos añitos planearlo, a lo mejor, ¿quién sabe? ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida, en tu carrera, tú solo o es un equipo...? No, tengo un equipo maravilloso. Tengo aquí a mi babo Lazarillo, al Dani, que es mi mano derecha, ¿no? Es mi carnal, es mis ojos. Está conmigo absolutamente en todo. No, no, en casi todo. Bueno, sí. Sí, aún no ha dejado que lleguemos a esos límites, porque no quiere, porque ya a estas alturas ya... Hay gente bien chida, involucrada, tenemos más que un equipo, somos una familia. Aparte, creo que si está uno bien aterrizado en lo chido, como en mi caso, mi familia nuclear, mi esposa, mi hijo, mis papás, pues creo que, mis suegros, pues creo que tengo la fortuna de tener una buena familia, unos buenos amigos, y eso ayuda a tomar buenas decisiones, ¿no? Claro. Alexis, gracias por permitirnos conocer el gran tipo que hay dentro de este güerito. ¿Por qué eres mi güerito? Papitos, lleguito guay, chican, ¿eh? Llámenme, llámenme. Ojitos de huevo, hasta siempre. Gracias por regalarnos esta maravillosa historia, que además, nadie somos ejemplo de nadie, pero creo que sí eres una persona que nos podemos ver reflejadas y decir, si este muchacho puede, yo también puedo. Gracias a ti, mi mamá, mis tías están muy felices, y yo también, porque he visto varios de tus programas, y es como ir desbloqueando niveles de videojuegos, y pues ya tenemos el minuto que cambió mi destino, ¡carajo, mamá! Hasta siempre, gracias. Gracias a ti, carnal. Él es Alexis, ¡ojitos de huevo!